El Partido Popular ha querido hoy mostrar la situación en la que se encuentra el Centro de Salud de Moguer con una tensión, dicen ellos, precaria a los habitantes de la localidad. Las bajas de larga duración no se cubren. Como consecuencia de que no se cubren esas bajas de larga duración, determinadas pruebas se están alargando sin edíes en el tiempo. Tenemos un problema del que el segundo pediatra tampoco está de forma regular en el Centro de Salud y a eso hay que añadirle lo que venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo. A esta situación se une, según Burgos, la necesidad de que Moguer cuente con un segundo equipo médico de urgencias, como vienen reclamando desde hace años. Esta es una población que no solo por el número sino también por las características de la misma, por la cantidad también de población inmigrante que hay asentada en la localidad, requiere de que durante todo el año esté ese segundo equipo médico de urgencias. Además, el Centro de Salud, como todos los usuarios saben, y en las últimas semanas se están denunciando en las redes sociales de forma importante y a través de las quejas que están mostrando los vecinos en el libro de reclamaciones, tiene un problema muy importante de espacio y que se están quedando determinadas instalaciones obsoletas. El presidente de los populares, por su parte, considera que esta situación no es más que el claro reflejo de caos y desastre que vive Andalucía en materia de sanidad. Amoguer es un ejemplo más de lo que está ocurriendo en prácticamente todos los municipios de la provincia de Huelva. Siguen sin ponerse en funcionamiento ninguno de los tres chares que prometió Manuel Chávez cuando era presidente de la Junta de Andalucía hace cerca de una década y media. Siguen sin ponerse en funcionamiento los centros de salud prometidos históricamente, como el de Gibraleón, el de Isla Chica en Huelva o el de Valverde del Camino. Sigue habiendo carencia en recursos materiales. Por eso, en el PP llaman a un cambio en la comunidad autónoma y espera la fecha del 2 de diciembre como el día en el que sean ellos los que puedan, a partir de entonces, dignificar la sanidad.